Marcos, decí lo tuyo ¡Pareee! Se gastó toda la energía que venía acumulando Es que se me está trabando el OBS Ahora que hay un hueco por acá Pero vamos a distraer a los policías Si yo tengo que hablar con ellos Harry Potter no debe ir a Hogwarts este año Debe quedarse ¿Por qué me chocaste? Te juro por dios que no Ay mucho, vamos todo Estoy muerto, estoy muerto Eh gato ese que te tiene en la de Beethoven Si amigo Paraliza, paraliza, paraliza Eh, la del parabrisa ¿no? La de vice-brisa pero vos estás limpiando Esa tienen también Concha de tu madre Me le hiciste rebajarme Sorry Gil primo, me le hiciste rebajar Pedir Pedir ¿Qué? Che Una fortuna con otra mesa Eh, ¿qué onda esto acá abajo? No, yo canté, no, canté, 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 canté No, canté, canté, canté ¿Será que llego? ¿Será que llego? ¿Será que llego? Uy también llego Esa era buena si no llegabas Sí, sí, sí Sí, sí Me quieres quebrar a mí, pibe Y... no, la verdad no A ver, a ver, a ver Oh no Estaciona el vehículo, delincuente Escúchame una cosa, drogadicto ¿Me puede explicar qué está haciendo? Si yo no lo entiendo le meto un tiro en la cabeza Así que mejor que empiece a hablar español A ver ¿Qué pasa con nghĩa? La justificación Con dos rehenes que se los quiere comer Es que no está difícil Lo que pasa es que vais a permitir que mueran Pues porque así Tenéis que inventar algo Claro Tenéis que inventar algo para sacarlos Cinerritos Para esto sois policías Harry Potter no debe ir a Hogwarts este año Debe quedarse No, pero esta chabón, esta hecho mierda Oye morte losa La cosa es la siguiente La señorita Liz Si ¿Cómo? No Park, Park ¿Cómo eres? ¿Cómo que estás bellizo? Park, Park Ah, como el juego ¿Cómo que Stark? ¿Por qué todo el mundo me llama así? Quieto, quieto, quieto No, se avivó ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! ¡Lo puse! Mandale salto, mandale salto y sacamos Mandale salto y sacamos, mandale salto y sacamos O si no, le pego una llamadita al éster ¡Sí, nene, me encantó! ¡No! ¡Está loco! ¡Está loco! Viene, viene, pero se hizo pija Dale, dale, se dice 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 Ahí tenemos uno nuevo Más instances Pero no, junto abriste la puesta No te vi Te escuché, está labsarcaster Me prefieres que me sigan Hay que echarle un poco de aceite Un poco mal Pero Pero el tío Es bastante dulce la compañera Sí, ella es Sweet y yo soy Lunats No Y yo soy Lunats Yo soy Kenai, si quieren Y yo soy Hero Si juntos somos La patrulla 046 Los cuatro variados Escuché un poco de sarcasmo En su voz, te lo prometo No, que está resentido, que te quiere ¿Quieres estar con...? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien No, no te insisto Que quiere estar contigo Pará, es que quizás me está trayendo el helicóptero ¿Qué helicóptero, boludo? ¿No ves que es su nombre? ¿Qué no viste? Sacale una foto, si no después nadie te cree Es buena, es buena Estoy al lado, creo Súbete al auto Súbete Súbete No, 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 no Vámonos 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 Quiero pasar por baches mamón Doscientos ¿Qué te parece? Me parece excelente, Ray, muchísimo Estos autos acá A la mierda Me dieron Me hice doscientos Me hice doscientos mango Eh, dame su cuenta Tío Tres, seis Se fueron a la mierda Nunca fue tan fácil Ya me comenté así le hago el tutorial Listo Ya ¿Qué está pasando? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Por qué nos volamos los dos? ¿Estás cañado? Marihuana ¿Dónde? Estoy atrapado ¿Cómo? 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 No, pero como dice Speed, man No, no, no ¿Cómo dice Speed? ¿Cómo dice Speed? ¿Cómo dice Speed? Creo que Speed no dice así, capo Me llamo Sol, señor Llegó Listo Ahí está Uy, buenísima Va por la autopista No me deja pasar, este hijo de p*** Pero me quedo con él ¿Por qué cosa yo estoy acá? No, cómo Es un hijo de p*** Le tiraba agua Agarralo Guarda, guarda, guarda Linda, linda, linda Arriba las manos Arriba las manos Las manos arriba Le hicimos re joya Le hicimos re joya Lo bañé en agua cuando se quiso bajar La escena donde se escapa estábamos Nosotros Nosotros estamos Adentro De la casa Va De la casa Y después le cambió la ropa Una vez que le cambió la ropa Me dice Bueno, ahora seguime a mí Yo soy tu nuevo amigo Alguien conoce a la bruta Se convirtió serpiente Y van etniós Y van etniós ¡Gracias! ¡Gracias!